En el marco de la emergencia sanitaria nacional, el intendente de Colonia, Napoleón Guardiol, anunció la prórroga de la contribución urbana y suburbana hasta el 15 de mayo. Hemos resuelto que sea esa la fecha porque más adelante ya se empiezan a superponer otro pago de patentes o contribuciones. Guardiol confirmó que en el mes de junio se comenzará a cobrar la contribución rural, por lo que quienes quieran exonerar hasta 50 hectáreas índice Coneat 100 podrán hacerlo durante lo que resta de abril. Al mismo tiempo anunció el inicio de actividad de las siete cuadrillas rurales de obras. Dada la zafra de la cosecha, algunos caminos están empezando a sentir el trabajo y por lo tanto, teniendo en cuenta el tema sanitario, fundamentalmente en el tema de los traslados del personal hacia el lugar de trabajo, es que hoy hemos reiniciado la actividad en las cuadrillas rurales de la dirección de obras. La Intendencia de Colonia está brindando apoyo a través de artículos de limpieza a las escuelas rurales del departamento que están preparándose para iniciar las clases el próximo 22 de abril. Al día de hoy se han realizado un total de 215 test COVID-19 en el departamento, de los cuales 186 fueron negativos, 8 positivos y 21 se encuentran en estudio. Se han recuperado 5 personas del COVID-19 en Colonia. El nuevo director departamental del Mides en Colonia, Jorge Torres, manifestó que su cartera ha asistido a 8 personas en situación de calle que fueron alojadas en el Hotel Bahía. Sí, un hotel que en ese momento no estaba funcionando, se utilizó esa opción como una opción rápida, que se ha mantenido y bueno, estamos evaluando un poco el funcionamiento de eso. Son para casos extremos, para personas que realmente están en situación de calle y que no tienen otra alternativa. El PIT-CNT puso a disposición del Comité de Emergencia Departamental su hotel y parador Punta Gorda en Carmelo, lo que es evaluado por el Mides. Sí, antes de que yo asumiera, sé que ya habían hecho contactos a través de la Intendencia con el hotel, con la colega de vacaciones del PIT-CNT y sé que quedaron los canales de comunicación ahí abiertos, pero es una acción que no se ha llevado a nadie ahí por ahora, es una alternativa también.